Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a otra nueva edición de Estamos con Vos a través de la Televisión Pública Fueguina. Hoy un día miércoles, impresionante, tenemos mucho para contarte en esta jornada. Aparte del desarrollo vamos a hablar de lo que tiene que ver precisamente, te voy contando todos los temas que tenemos el día de hoy en Estamos con Vos. Y vamos a arrancar contándote lo que tiene que ver precisamente con obras de arte, muestras literarias, muestras de pintura que se están desarrollando aquí en la ciudad de Ushuaí. Hoy estará con nosotros un importante artista plástica para contarnos una muestra que tiene dos semanas de permanencia en un lugar muy reconocido aquí de la ciudad de Ushuaí. Hoy te vas a enterar con esta entrevista y a ver esos hermosos cuadros que pinta la artista Gloria Andrade. También tenemos mucho más para contarte y tiene que ver precisamente con el desarrollo de este programa. Vamos a hablar de la feria del INTA 2024, todo el trabajo relacionado con el INTA en materia de cultivo, semillas que se entregan al público para poder sembrar, tener tu propia huerta orgánica en tu casa. Esto es muy importante y el trabajo que se está desarrollando también con los hongos y cómo precisamente es este cultivo en esta época del año. Todo eso y mucho más relacionado con la temporada pro huerta aquí en Estamos con Vos. Otro de los temas importantes, hablamos de música, hablamos de talentos, hablamos de fueguinas que crecen a nivel nacional y vamos a estar hablando con Wadi. Una artista impresionante de muy cortada, ella tiene tan solo 15 años, 15 años y está triunfando en Buenos Aires con comedia musical, con canciones. Vamos a hablar con ella y por supuesto de todo su triunfo y cómo viene desarrollando toda su carrera musical, artística en Buenos Aires. Otro de los temas que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con esta posibilidad de llevar a las emprendedoras al barrio San Vicente. Esto es importante también destacar, bueno, cómo todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo viene surgiendo, vienen surgiendo a nivel provincial. Muchas emprendedoras cada vez más son las que están surgiendo y por supuesto hay una convocatoria importante para la zona norte aquí de la ciudad de Ushuaia para hablar precisamente del emprendedurismo y esta convocatoria importante estaremos con integrantes de lo que tiene que ver con la subsecretaría de políticas sociocomunitarias del municipio para hablar sobre este tema. También hay mucho más para esta tarde, estamos con vos, muchos temas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta jornada y hablamos de nuestra columna de género como es habitualmente y hablamos de una nueva, se viene organizando la nueva marcha de El Orgullo 2024. ¿Cómo van a ser, cómo va a ser la convocatoria de la organización? Estaremos hablando con Bruno Bustamante aquí en el piso y te vas a enterar de muchas novedades, entre otras, algunas noticias que no son tan buenas a nivel nacional, pero vamos a desarrollarlas aquí en Estamos con Vos. Si tenemos agradecimientos en esta jornada y vamos a hablar de lo que tiene que ver con Anoka, muchas gracias por hidratarnos como es habitualmente Anoka, Agua de la Montaña. Ahí estás viendo, aquí, a la televisión pública porque hidrata a todo el personal. Y hoy tenemos que saludar también a nuestra nueva oficina que nos está acompañando en este 2024 y hablamos de Nave 1. Bueno, recordá, San Martín y 9 de Julio, local 19 del Shopping Paseo del Fuego. Y hoy venimos con este lookete, mirá qué lindo jean para ir acompañando con una básica y estas camisas leñadoras que me encantan, gracias a Nave 1. Desde San Martín, número 758. Ahí tenés todo lo que necesitas, el horario es de corrido porque, recordá, a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche están atendiendo de corrido, así que tenés la posibilidad de ir a ver toda la tendencia para este invierno, primavera. Mirá cómo vamos cambiando las estaciones del año 2024. Así que muchas gracias, Nave 1, por vestirme y gracias también por confiar en Estamos Con Vos. También agradezco a Estafestilos, como es habitual, que siempre cuidan mi cabello. Gracias a Leo y toda la gente linda allí de Estafestilos, que siempre me cuidan el pelo. El maquillaje y el peinado, la señora Pamela, que anda por ahí, viste, como loca, maquillando a todos los invitados. Me encanta todo el equipo de la Televisión Pública. Y vamos con las redes para contarte cómo nos comunicamos. Nos comunicamos a través de nuestra línea de WhatsApp 2901, ahí lo estamos viendo, 587359. También nuestro Instagram, arroba Televisión Pública Fueguina, nuestro Facebook, TV Pública Fueguina. Y nuestro canal de YouTube, Televisión Pública Fueguina. Tenemos mucho para compartir, ya se van a venir sorteos. La gente de Nave 1, atención, que también va a estar colaborando con algún premio. Lo vamos a sortear más cerca de la primavera. Pero, por supuesto, son nuestros nuevos acompañantes y auspiciantes y nos van a regalar también un premio para compartir con todos ustedes. Así que hay muchas sorpresas en el transcurso de estos días que vamos a estar compartiendo. En un momento de los datos del tiempo, abrimos la ventana maravillosa de esta provincia de Tierra del Fuego. Y mirá cómo cambió el clima. Está nevando, está nevando, gente. Ushuaia, cielo cubierto, 2 grados 4 décimas. La actual temperatura, la sensación térmica 3 grados bajo cero. La humedad 90%. La presión en ectopascales, 988,2. La presión, el viento, en dirección sudeste, 38 kilómetros en la hora. La visibilidad, 8 kilómetros. Empezó el verano, pero todavía no. Falta la primavera. Y mirá, estos cambios, estos cambios de temperatura. O te afectan la garganta. O bueno, no podés todavía salir de este estado gripal, alérgico. Bueno, hay que tener mucha paciencia y acudir a buenos médicos. Se siente mucho vapor. No queda otra. Vamos a Tolgui. Te comento cómo están los datos del tiempo para Tolgui. Centro de nuestra provincia. El cielo está ligeramente nublado. La temperatura, 1 grado 2 décimas. La sensación térmica, 4 grados 2 décimas, pero bajo cero. Ay, está fresquito Tolgui. Mire, la humedad, 86%. La presión, 995,13 metros pascales. El viento, en dirección noroeste, a 24 kilómetros en la hora. La visibilidad, 30 kilómetros. Y de Tolgui, nos vamos a Río Grande para contarte cómo está el norte de la provincia de Tierra del Fuego. Río Grande, cielo ligeramente nublado. La temperatura, 3 grados 2 décimas. La sensación térmica, 2 grados 2 décimas, pero bajo cero. La humedad, 86%. La presión, 994,13. El viento, en dirección noroeste, a 16 kilómetros en la hora. La visibilidad, 38 kilómetros. Y, por supuesto, Río Grande, norte de la provincia. Nos vamos a las Malvinas, tan queridas, tan nuestras, tan soberanas. Y te comento cómo está Malvinas. Tiene el cielo cubierto, la temperatura, 4 grados 8 décimas. La sensación térmica, un grado de una décima, pero bajo cero. La humedad, 75%. La presión, 999. Mirá qué número, ¿eh? En hectopascales, no lo demos vuelta. Viento de dirección norte, a 42 kilómetros en la hora. La visibilidad, 30 kilómetros. Y de las Islas Malvinas, con estas maravillosas imágenes, nos vamos a la Antártida, al continente blanco. La gente linda que siempre está mirando. La televisión pública fueguina con un cielo algo nublado, con niebla. Ahí venimos con niebla en la Antártida. La temperatura, 7 grados 4 décimas, pero bajo cero. La sensación térmica, 16 grados 3 décimas, bajo cero. La presión, 957,4 en hectopascales. El viento en dirección noroeste, a 31 kilómetros en la hora. La visibilidad, 15 kilómetros. Mirá qué linda aurora boreal que te dejo. Mirá estas imágenes maravillosas para comenzar esta tarde de día miércoles. Y el pingüinito, ¿eh? Ahí está, nos saluda el pingüinito. Y nos dice que... ¡Empezó el verano! Empezó el verano. Empezó el verano, pero con mucha nieve, con agua-nieve. Y le ponemos toda la onda. Mirá, ese es uno de los últimos de Karol G. Y nos vamos a la pausa. Ya tenemos mucho. Ya está la gente para hablar de esta nueva convocatoria para emprendedoras. Si tú eres emprendedor o emprendedora, no te podés perder este bloque. Porque viene esta convocatoria para poder participar de esta nueva expo. Que se viene al norte de la ciudad de Ushuaia. Ya te voy a decir dónde. Quédate con nosotros. Chau, volvemos. Chau, chau. Continuamos en Estamos con Vos y tenemos recomendaciones. Hablamos de tu casa, qué es tu lugar, tu comodidad. Los momentos más divertidos los pasás en tu casa. Y te ofrezco esta súper promo. Y no puede faltarte la mejor conexión y los contenidos de tele que más te gustan. Por eso escuchás esta súper oferta que te voy a ofrecer. Internet más televisión HD a un precio imperdible. Y no solamente eso. Además tenés la plataforma Mio Streaming con dos meses de instalación totalmente bonificada. ¿Cómo tenés que hacer? Te comunicas al 0800 222 2323. O bien podés ingresar a la página superconectados.ar y llevar tu casa a otro nivel de entretenimiento súper. Y súper, como siempre decimos, es esta entrevista que tenemos a continuación con, obviamente, estamos con Erika Fossati, quien es subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidades del municipio. Y también con Pamela Coronel, referente del programa Mujeres Emprendedoras. Bienvenidas. Gracias. Bueno, hablamos de lo que tiene que ver, primero que nada, con esta convocatoria importante que se está realizando para las emprendedoras zona norte de la ciudad de Ushuaia. Bueno, ¿cómo surge y cómo es la convocatoria, Erika? Sí, la verdad que nosotros venimos haciendo, a partir de justamente el mes de septiembre, vamos a empezar a salir al territorio, vamos a estar en varios lugares como secretaría atendiendo. Arrancamos por la zona norte, en todo lo que es el centro comunitario de las 640, el centro comunitario de la Cantera y Barrio Parque. Entonces, la idea era poder, en conjunto, trabajar y poder generar una expo en el poli de la cantera como parte de nuestra llegada a la zona norte. Por un lado, para atender a las vecinas que se acerquen y que conozcan todo lo que nosotros ofrecemos desde la secretaría, tanto el acompañamiento psicológico como legal. Y la expo, que son con las emprendedoras que venimos trabajando, que la verdad que esta vez la zona norte es la que va a salir beneficiada. ¿Esto comprende desde qué lugar hasta qué lugar se entiende zona norte de la ciudad? Nosotros, cuando la armamos y la pensábamos con las chicas del equipo, era desde la calle Llaganes hasta donde empieza la ciudad. Claro. Todo lo que es aquella zona, todas las emprendedoras de aquella zona, todavía está abierta la inscripción, así que esperamos que se sumen. Bueno, Paula, tiene que ver también esta expo de emprendedoras y todo este servicio que ustedes están brindando, un poco abre una puerta importante para los vecinos de esta zona y aquellas personas que tengan su emprendimiento. ¿Hasta el momento cómo es la convocatoria? ¿Ya tienen inscriptos? Sí, como decía Eri, todavía está vigente la inscripción. Nosotros lo realizamos siempre a través de formulario de Google, que por lo general lo sacamos siempre en todo lo que tiene que ver con las redes de la Secretaría y de la Municipalidad de Ushuaia. Hasta el momento, si bien la convocatoria fue bastante demandada, todavía tenemos cupos, que eso es bueno. Y bueno, nada, invitamos obviamente a todas las emprendedoras que muchas veces se quedan afuera también por el hecho del tema de la movilidad, que se les complica llegar, no sé, cuando hacemos por ahí las expos en el Cochocho o en otros puntos que están más del otro lado de la ciudad, les cuesta llegar porque muchas obviamente se manejan en transporte público y les impide por ahí el tema de llevar, trasladar las cosas. Así que también ese es el fin de facilitarles algo más a ellas, que bueno, que nada, sabemos que muchos de los emprendimientos son ingresos principales en sus hogares, así que cuanto más facilidad le podamos dar, mucho mejor para ellas, claramente. ¿Son productos propios? Sí, sí, siempre remarcamos la importancia también de esto, de que las emprendedoras que nosotros convocamos desde la Secretaría, siempre en realidad las convocatorias son enfocadas a todas las productoras artesanas o si bien que tengan un cierto porcentaje de intervención en ese producto que van a ofrecer, para que bueno, justamente darle también otra connotación a la Expo. Bueno, obviamente son cada vez más las emprendedoras que vienen surgiendo en estos rubros y que se vienen anotando porque es la parte de la salida laboral que muchas tienen y el sustento de vida económico, ¿no? Sí, la realidad es que bueno, teniendo en cuenta el contexto nacional que hoy vivimos, muchas de las mujeres y diversidades de nuestra ciudad no son ajenas, obviamente, y por ahí muchas de ellas que se han quedado sin su fuente de trabajo porque son las primeras que suelen ser los recortes principales, deciden justamente emprender o invertir ese poco ingreso que tienen en generar un ingreso mayor. Así que bueno, sí, claramente la demanda es cada vez más. Nos parece importante que en este momento también podamos reagruparnos justamente por eso también es esto de llevar la Expo a los barrios que también es para que los vecinos y las vecinas también tengan la llegada de ir a conocer el trabajo de cada emprendedora y en la medida que puedan, obviamente, comprarles a ellas. Bien. Bueno, Erika, también la Secretaría de Mujeres y Diversidades del municipio llega a la comunidad con distintas herramientas, talleres, capacitaciones importantes. Entonces, ¿podemos mencionarlos? Sí, la verdad que, como veníamos diciendo, en función del contexto que estamos teniendo, todo lo que nosotros veníamos en años anteriores venía haciendo la Secretaría que tenía que ver con bancos de herramientas y demás, está muy complicado. Pero sí también nos damos cuenta que para instalar un producto hay que conocer varias partes de eso, tanto hacer fotos, cómo instalar costos y demás. Entonces, desde la Secretaría, este año lo que pusimos en marcha es todo como una batería de talleres que tenían que ver con eso, con cómo acceder a los costos, cómo manejar las redes para instalar el producto, cómo sacar la foto, porque a veces hasta el producto se vende con la foto, digamos. Todo lo que es el marketing del producto y empezar a venderlo. El marketing del producto, básicamente. Entonces, nos pareció que nos parece importantísimo eso, porque es lo que le da el valor agregado a lo que ellas pueden realizar. Pero además, lo pudimos ver, digamos. Pudimos ver cómo ellos en sus redes han sumado seguidores, cómo se han plantado con sus productos. Entonces, eso nos dio la garantía que aquellos talleres que fuimos dando hasta ahora dieron resultado y además, cómo ellas mismas se van agrupando de acuerdo a lo que dan. No sé, por ejemplo, las gastronómicas. Si algunas hacen una cosa, otras hacen otras. Entonces, en un evento determinado se llaman entre ellas. Ah, es buenísimo. Se van como conociendo, van trabajando. Trabajar en conjunto, sí. Claro, van generando las redes, las redes que nosotros llamamos y que también nos parecen muy importantes. Nosotros desde la Secretaría siempre hemos fomentado esto de que la otra no es la competencia, sino que es justamente alguien que te puede colaborar en otros aspectos. Por ahí nosotros remarcamos el tema de, no sé, las chicas que son del rubro gastronomía o de costura, que los productos que ellos compran o suelen adquirir dentro de la ciudad muchas veces o no se consiguen o son los costos muy altos. Entonces, que se organicen, generen estas redes y puedan por ahí, no sé, comprar por mayor. O sea, tratamos de como generar eso también entre ellas y de que no que sea una competencia la otra que también hace tortas como una y así. ¿Cómo hace el vecino para acercarse a este tipo de herramientas? Hay un teléfono de contacto. ¿Está orientado para los vecinos? ¿Seguimos con la zona norte, ahora de la provincia, teniendo en cuenta esta expo? Sí, la realidad es que nosotros tenemos un teléfono, que ahí lo va a decir Pau, el de Mujeres Emprendedoras, porque la verdad que no me lo sé de memoria. Ahí estamos viendo también en pantalla 2901-4245-50 y hay otro, el WhatsApp 2901-5158-289. Sí, ese es el teléfono que por ahí referencian las chicas del equipo técnico, que más que nada ha referenciado a todos, si quieres asistencia psicológica, asistencia legal, tiene que ver más con ese tipo de consultas. Nosotras desde el área de Mujer Emprendedora tenemos otro que es 2901-518215. Y bueno, ahí sí, obviamente, se pueden contactar para consultar sobre todo lo que tiene que ver con talleres, cursos, la expo y demás herramientas, obviamente. Bueno, un balance más que positivo de cómo vienen trabajando también con la expo a nivel ciudadano, a nivel ushuaia, y es importante la cantidad de expositoras al momento y todo lo que pueden producir, desde alimentos, ropa, artesanías, hay mucho para ofrecer. Sí, la última que hicimos, ¿cuándo fue? ¿Para el mes del amigo? La expo amistad, claro, que vinieron también al programa. En esa, la realidad es que hubo 80 emprendedoras, y nos faltó lugar, porque si hubiéramos tenido un lugar más amplio, seguramente hubieran participado muchas más. De hecho, hemos ido cambiando los lugares en función de la cantidad de emprendedoras que nos demandan. Y son todas generadoras de esos productos, no es que hay reventa. Entonces, la verdad que hay muchísimas mujeres comprometidas, trabajando para la ciudad y para los vecinos y vecinas que en realidad le puedan comprar aquello que realizan. Bien. Bueno, Paula, también, nuevamente, hacer hincapié en esto. Al momento, ¿ya hay emprendedoras que están inscritas? ¿Hay una fecha de cierre? Sí, sí, nosotros hasta el día 2 de septiembre va a estar vigente la inscripción. Ya a partir de ahí vamos a empezar a llamar a quienes estén confirmadas. Obviamente que hay alguna que otra inscripta que no cumple con los requisitos, lamentablemente, pero a esas también le hemos mencionado que no se preocupen, porque como decía Erick anteriormente, vamos a tratar de buscar los puntos para que todas las emprendedoras de la ciudad, a lo largo y a lo ancho, puedan participar en la zona que le corresponde, claramente. Muy bien. Erick, programa más cerca. Contanos un poco los detalles. Este acercamiento, bueno, decíamos la importancia de acercarnos al vecino, a las comunidades, a sus necesidades también. Sí, por eso, digo, en función de esto de que sentíamos la necesidad de que la Secretaría vaya al territorio, que salga, que esté en contacto con los vecinos. Digo, hoy todo es caro, inclusive hasta el colectivo, el movilizarse y demás. Entonces, para nosotros era súper necesario e importante poder llegar a los barrios. Nosotros como municipalidad contamos con los centros comunitarios como espacio y a partir de ahí vamos a estar, arrancamos el 2 de septiembre y hasta el 13 de septiembre en la 640, que es el mirador de los Andes, para que no se nos enojen con el nombre, porque ese es el nombre del barrio. Empezamos por ahí, vamos a estar 15 días. Y obviamente con todo lo que tiene que ver con el equipo profesional, con el equipo de mujeres emprendedoras, vamos a estar o Alejandra Ollo, Alejandra nuestra secretaria, Alejandra Uoto. Alejandra Uoto, sí, sí. O Yo, ahí a disposición también de los vecinos, para consultas, para todo lo que les interese a las vecinas, pero también nosotros poderles contar a los vecinos qué hacemos en la Secretaría de la Mujer y poder poner todo a disposición para que conozcan el trabajo que hacemos, cómo nos movemos, qué realizamos. Digo, todo esto que vos nos preguntabas de los talleres y demás, la verdad que es súper interesante cómo la dinámica que tiene la SECRE y poder acercarlo a las vecinas y a los vecinos es súper necesario e importante. Bueno, la verdad que un balance más que positivo, es de ya todo el éxito, ¿no? Nos van a venir a contar, bueno, obviamente, si tenemos la posibilidad de ir a cubrir, lo vamos a hacer también en esta expo. ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Hay lugares ya físicos? Para la expo, la expo se va a hacer en el polideportivo de la cantera. Bien. Creo que se llama Malvinas Argentinas. Sí. Ahí es donde vamos a estar el 14 de septiembre, de 14 a 20 horas, con la expo a toda marcha. A toda marcha y con mucha gente, imagino. Con mucha, esperamos a muchísimos. Esperamos que los vecinos, obviamente, nos acompañen y que se acerquen a conocer los productos que la verdad son maravillosos y hacen unas cosas deliciosas, así que no duden en acercarse. Bueno, les agradezco muchísimo. Seguramente serán invitadas ya para hablar de esta expo, de este balance más que positivo y todas las actividades que tienen que ver con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidades del municipio. Ahí estamos. Muy bien. Muchas gracias. Momento de una breve pausa. Estamos con vos y tenemos mucho para compartir esta tarde hasta las 17. Quédate ahí porque tenemos un montón. Chau, luego. Y, por supuesto, tenemos recomendaciones y hablamos de máster informática. Siempre un paso adelante porque cuentan con un servicio técnico y sus expertos están altamente capacitados para resolver cualquier inconveniente que tengas con tu PC. Para ellos ningún problema es demasiado grande porque cuentan con más de 20 años de experiencia en el sector. Deja tu equipo en las mejores manos porque, por supuesto, ya llegaron los modelos de Noduk más esperados del mercado. ¿Qué estás esperando para ir a buscar la tuya que tiene una amplia variedad de marcas que te están esperando para que elijas la opción ideal? Diseños elegantes, livianos, pantallas veloces, nítidas. Aprovecha esta increíble oportunidad y acercate a Antártida Argentina 130. Antes de agotar esto, tenés que elegir tu equipo porque máster informática es la solución. Tenemos entrevista y hablamos con, ya lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, Gloria Andrade, artista plástica, junto a Xavi, que hoy nos va a acompañar, que por supuesto está relacionado con todo lo que tiene que ver con el diseño, que nos va a contar, obviamente, cuál es el trabajo que aporta al artista plástica. Bueno, Gloria, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, muy bien y, bueno, muy agradecida de la invitación a tu programa. Bueno, primero que nada, una muestra muy imponente que se ha desarrollado en el Centro Cultural Nueva Argentina. He visto, he tenido la posibilidad de ver los cuadros, uno más lindo que otro, una técnica, una experiencia de muchos años. Sí, en realidad, sí, mi taller, mi academia, tiene 16 años ya de estar funcionando acá en Ushuaia. Pasamos por distintas carreras. Primero arrancamos como un taller libre. Luego, con los años, quien era una profesora mía, donde yo me capacité y me recibí, me dio la posibilidad de dar, dictar profesorado de pintura decorativa. Por primera vez, acá en Ushuaia, empezamos a dictar un profesorado con certificado privado, no con resolución ministerial ni nada, pero certificado privado, una capacitación, porque hay muchas chicas, muchas señoras que les interesaba y les interesa capacitarse en pintura y luego enseñar. Entonces, bueno, en el año 2016 comencé con el dictado del profesorado de pintura decorativa, después fui incorporando al profesorado de arte mix media y finalmente empecé a incorporar también lo que llamo yo certificaciones, que son como capacitaciones exclusivas de alguna técnica en particular, como fue en este caso lo de la muestra, que estás exclusivamente orientada a la pintura de la acuarela. La importancia de este tipo de trabajos también, de los alumnos, ¿es difícil aprender a realizar este tipo de obras? ¿Lleva mucho tiempo? Lleva tiempo, depende la obra, hay obras que salen más rápido, otras que necesitan mayor tiempo de elaboración, mayor tiempo de secado, de trabajar más detalles, pero la acuarela en sí es una técnica muy liberadora, como hablábamos el otro día en el Centro Cultural, porque es una técnica muy relajada, donde el principal componente y la principal actuación la tiene el agua, entonces trabajamos con pigmentos que están aglutinados con goma arábiga, y luego se trabaja mucho con agua, entonces la que trabaja es el agua, la que corre es el agua y la que va a definir cómo queda el proyecto final es el agua. Bueno, y en tu caso, Sabi, contanos cuál es el aporte que le brindás a Gloria, la acompañas siempre, ¿estás en este trabajo también? Claro, sí, bueno, más que nada yo lo que me encargo es toda la parte de diseño gráfico, en lo que ella más que nada incite, lo que es el tema del flyer, lo que es el tema de, por ahí, el tema de fotografía, de sacarle fotos a las piezas, también la acompaño en todo lo que es la parte de la escuela inicial de arte, que también la iniciamos este año, que es para los nenes de 8 a 13 años, Así que ambas dictamos las clases, y bueno, también en el caso de que haya grabación, también yo soy la que me encargo, en todo lo que es la parte de grabar, editar, ya que con lo que estoy estudiando, en sí la puedo dar un apoyo, justamente a mi mamá, para todo lo que es el tema de trabajo. Madre e hija, no sabía ese detalle, pero mirá qué lindo. Además lleva toda la parte administrativa, Sabi, también. Ah, muy completa. Muy completa. Muy completa. Y bueno, cómo es este trabajo también, la gente, como, esto te lo pregunto a vos, Sabi, que estás más con el tema de la difusión, de lo que es la pintura, cómo la gente lo va llevando adelante, cuál es la opinión que tienen las obras de arte, y la llegada a través de lo digital, de lo que uno hace manual a través de lo digital. Y bueno, más que nada en la parte de lo que es digital, uno mayormente las piezas artísticas tiene que también embellecerlas, justamente para que en pantalla se luzca lo que se ve también en persona. Yo trato más que nada eso, también a la vez de poder embellecer las fotografías, ya de por sí de obras hermosas, es también poder trabajar y transmitirlo en cada pieza gráfica que yo haga. Justamente se podría decir que ese es mi estilo, por ahí trabajar las piezas artísticas y también aplicarles por ahí lo que es el tema de pinceladas a las mismas obras. Muy bien. Gloria, ¿cuánto tiempo tendrá de permanencia esta muestra en el Centro Cultural? Y obviamente, ¿qué es lo que reflejan, qué es lo que puede observar la gente en cada una de estas obras? ¿En qué te inspirás para pintarlas? En realidad, bueno, la duración de la muestra va a ser hasta el día 7 de septiembre. Vamos a estar dos semanas completitas mostrando las obras. En realidad tiene mucho que ver la personalidad de cada uno respecto a los colores. Hay chicas que pintan con tonos muy suaves, pero porque ya su personalidad es una personalidad de trabajar colores así como muy suaves. Entonces eligen que, buscando fotos o lo que sea, que tengan que ver con su personalidad. Y están, hay otras de mis alumnas que tienen así como mucha carga de color, una personalidad bastante más fuerte. Entonces, generalmente tiene que ver con eso, ¿no? Con el gusto particular de cada una. Bien. Y también lo que vos plasmás, ¿no? O sea, le dejás esa libertad para que ellos puedan desarrollarse en el marco de lo que es la pintura. Claro. En el único momento que nos estructuramos, por decirlo de alguna manera, es cuando estamos trabajando. Estamos dentro de la certificación que trabajamos con un programa anual. O sea, yo tengo armado un programa justamente para que aquella persona que nunca trabajó en acuarela pueda desarrollarse desde el primer día y llegar a una obra importante. Entonces, primero trabajamos con todo un programa. Cuando ya tienen algún manejo de la técnica, las dejo liberadas a que uno o dos proyectos lo puedan hacer con su gusto personal. Finalmente, volvemos al programa y luego tenemos esa libertad, ¿no? De poder elegir de acuerdo a lo que cada una le gusta. Y en tu caso, Sabi, más allá de la parte digital, diseño gráfico, difusión de lo que es todo el trabajo de tu mamá en este caso, ¿también te gusta pintar? ¿Has pintado cuadros también? Bueno, en mi caso no soy tanto de la pintura, sino más del dibujo tradicional. Bien. Justamente en la parte esta de la escuela inicial que tenemos con mi mamá, yo a los chicos soy la que los guía más que nada lo que es el tema del dibujo a lápiz. Bien. Enseñándoles los principios básicos de lo que es el dibujo, desde punto de fuga, perspectiva. Bueno, justamente ahora empezamos con el tema del rostro, con los nenes. Así que ahí estamos con eso, más que nada. Muy bien. Bueno, Gloria, el mensaje importante que tiene que ver esto, ¿no? La pintura, ¿con qué se va a encontrar la gente que va a la muestra? Obviamente siempre estás presente para poder evacuar todas esas dudas que tiene este público que va, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando fui a la muestra, vi una obra con café que me gustaba muchísimo. Y te pregunté, ¿esto está hecho con café? Sí. Bueno, justamente de ese proyecto vamos a hacer un seminario ahora próximamente porque tampoco es, no es una técnica difícil. Claro. Es como toda la acuarela. Realmente es un, no te digo que la acuarela es recontra fácil, pero tampoco es algo que es imposible de realizar. Muy bien. Bueno, van a ver muestras de, ya te di, como te decía hace un ratito, mucho que ver con la personalidad de cada alumna, ¿no? De esas explosiones de color o la serenidad, de acuerdo a la personalidad de ellas. ¿Cuántas alumnas? Bueno, en la exposición, en realidad, en la certificación hay algo de 12 alumnas. Bien. ¿Valientes? ¿En la muestra? Sí, sí. Son cuatro. Cuatro. Muy bien. Aparte de, o sea, que me acompañan, que me acompañaron en la muestra. Pero bueno, ya para el año que viene van a estar un poquito más animadas. Bien. Y el mensaje para cerrar, bueno, ¿sabes qué mensaje le dejas también a los más pequeños, a los más, bueno, vos tenés el taller de más chicos, digamos, no, que se inician en el dibujo. Aprender es un arte, es lindo poder aprender este tipo de artes plásticas, ¿no? Sí, el mensaje es que todos los pueden hacer, que no hay que nacer con una especie de don. Obviamente que para los que nacen con este don de poder dibujar o crear va a ser mucho más fácil, pero todos podemos y que eso no es una traba. Que en realidad lo principal es que hay que practicar y que en cualquier momento se puede nacer cualquier obra artística que pueda ser reconocida a nivel mundial, si quieren. Muy bien. Y esto se puede disfrutar en el Centro Cultural Nueva Argentina, tenemos dos semanas, ¿no? Dos semanas, sí. Dos semanas. Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias a ustedes. Muy bien. Miriam, bienvenida. Aquí ya estamos con vos y tenemos entrevista. Sí, Ale, muchísimas gracias. Aquí estamos nuevamente. Y la verdad tengo una entrevista preciosa para hacer, porque se conjugaron muchas cosas. Te vamos a estar presentando a una artista muy chica, muy joven, pero que realmente empezó hace mucho tiempo, porque es de familia, que viene con el cine, con las producciones. Pero lo que a mí, y quiero destacar hoy antes de presentártela, es la importancia de tener artistas como ella. Chica, 13 años, que puede hablar a par, a las pares y a las más chiquititas, sin tener que pasar por la música que muchas veces están escuchando nuestras hijas y decimos, ¿qué están cantando? Volver a esa inocencia, a eso que vivíamos en algún tiempo atrás, cuando comenzó Violeta, ahora están volviendo las canciones de Cris Morena. Bueno, volver un poco a que la infancia sea ese proceso y no que consuman música. Y si esto viene de la mano de un artista que, a pesar de su corta edad, tiene mucho talento, qué mejor. Bienvenida, Wadi, a la música. Gracias por estar con nosotros acá hoy y compartir con nosotros justamente este lanzamiento tan esperado y este primer concierto. ¿Cómo estás, preciosa? Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contenta por esta nota, estoy muy emocionada. Bueno, la verdad es que nos pone muy felices poder hablar con vos y sobre todo esto, ¿no? Destacar las letras de tus canciones, volver a esa adolescencia que necesitamos y que nos cuentes un poco más, aparte de un lazo muy particular con Tierra del Fuego. Porque no es casual que hoy estés hablando con nosotros acá, porque vos viniste de chiquita también. Sí, sí, sí. Bueno, muy lindas tus palabras. Gracias. Sí, de muy chiquita ya conocí Tierra del Fuego. La verdad, no me acuerdo. Eras bebé. Eras bebé. Tenía menos de un año, creo. Claro. Pero bueno, yo veo las fotos y me encanta, tengo recuerdos ahí guardados en las fotos, así que sí, sí, de muy chiquita tengo una conexión. Claro, esto nace con la película que vino todo para firmar acá, tu papá también como productor. Sí, hermanito del fin del mundo. Sí, hermanito del fin del mundo. Bueno, pues, porque en este, vuelvo a insistir con esto, porque como estando con infancias pequeñas y escuchando cantar, que vuelvan canciones como las que vos escribís, que son lo que las atraviesa hoy, para mí es fundamental. Se había perdido ese espacio, de alguna manera, y que artistas tan chicas como vos vuelvan a surgir, me parece tan importante para la música y para las infancias y las adolescencias, que la verdad valoro muchísimo esto. Bueno, ¿cómo comienza tu trayectoria en la música? Bueno, yo siempre estuve en el medio artístico por mi papá, productor y director de cine, pero bueno, a los 10 años como que decidí que la música era por donde yo quería ir, y quería esto de transmitir todo, y por la adolescencia, transmitir cosas que me pasan a mí como las pueden pasar a todos los adolescentes y a todos los niños. Entonces, para mí es muy importante transmitir eso en mis canciones, siento que he llegado a transmitir eso, así que me pone muy feliz. La verdad, tus canciones, aparte son, todas las canciones, será libre, o sea, son palabras como fuertes, que marcan. ¿Vos escribís tus propias canciones también? Sí, sí, yo ideo, escribo las canciones, la música, como quiera el ritmo, si quiero que sea balada, si quiero que sea bien movida, y así las termino de crear con Lisandro Nieto, un artista y productor musical increíble. Y ahora se viene el show, qué momento importante para la vida de un artista, su primer show, y más con todo lo que esto implica, ¿no? Y ahí es donde entra un poco Lara, que te acompañó, que se formó al conocerte y entrar en ese mundo, fue como que también se sumó desde hermanitos y terminó siendo coreógrafa, se fue a estudiar allá, y ahí se forma este lazo familiar de amistad también, muy lindo, que nace de una película, es increíble como esto nació, ¿no? Sí, sí, increíble, la verdad ella está muy detrás, ayudándome a mí, ayudando en todo lo del show, y bueno, el showsazo que se viene es impresionante, con unos músicos que la verdad los voy a nombrar, porque me parece súper importante, los increíbles, en la batería tenemos a Lucas Asensio, que también es el director musical, en el bajo tenemos a Pablo Álvarez, en la guitarra a Martín Siacaluga, y en los teclados tenemos a Mati Manterola. Linda banda, Wadi, cuando estamos hablando, vos dijiste un showsazo, justamente tomo esa palabra tuya, porque estamos acostumbrados a ver de nuestras locales, Lali es una cosa que, nada, implosiona los escenarios, Tini también, si bien el último show fue mucho más tranqui, Emilia, o sea, son shows muy fuertes y muy potentes, vos cómo pensás ir llevando, bueno, hablame de este show que vas a armar, y cómo vas proyectando tus shows, cómo los vas visualizando, está bien, este es el lanzamiento, pero después empieza un crecimiento exponencial, y bueno, hay que empezar a ocupar esos espacios. Sí, la verdad, yo me inspiro mucho en ellas, las artistas nacionales, me encantan todas, soy muy fan, la verdad, pero bueno, yo, es como, como primer show, creo que va a ser muy grande el show, va a ser muy importante, creo que va a ser un paso muy grande que voy a dar, y nada, yo me inspiro mucho, yo, a ver, el show de ellas es impresionante, es como muy grande, obviamente, llegar a eso. Claro, en algún momento, ¿quién te dice un Vélez? Pero bueno, vamos por el principio, que es el primero, y pensarlo y visualizarlo, es un trabajo importantísimo, ¿quién te acompañó para hacerlo? Porque te veo tan potente y tan empoderada en lo que vos querés y cómo lo ves, que me parece fascinante, pero alguien te va acompañando también y te va poniendo las ideas un poco más en claro, supongo. Sí, obvio, sí, sí, bueno, todo mi equipo, mi papá es muy importante acá, mi mamá, la verdad, yo visualizo todo y me encanta y así, me entusiasmo y a veces como que me dicen, bueno, no, pues bueno, como que me van acomodando, pero la verdad, tengo un equipo hermoso. Guavi, ¿qué te pasa en el cole? Porque con tus amigas, o sea, cuando sacás un tema, primero se los mostrás, ¿cómo es tu dinámica como artista y como compositora? Primero le decís, te agarrás, te aferrás de cosas que le pasan a tus amigas y decís, ché, esto lo voy a escribir, te jode, ¿cómo vas manejando eso? ¿O son todas experiencias propias? No, son experiencias propias, pero también como que yo me inspiro en, a ver, tengo este tema y a ver si veo que mis amigas se sienten identificadas o cosas que le pasan a ella que por ahí, no sé, me van a pasar en un futuro, ya me pasaron, como que me inspiro mucho en todos los adolescentes, en mis amigas y amigos, la verdad, me inspiro mucho y bueno, salir corriendo, que uno de los últimos como que habla un montón de eso bien adolescente, como es bien adolescente y nada, me inspiro mucho. Vos sabés que, insisto con esto que decía cuando abría, quedó un espacio de repente vacío, literalmente quedó un espacio vacío, porque se saltó, todas las artistas pop crecieron y faltaba que nacieran nuevos exponentes. De repente vino todo lo que es el trap, el rap y toda la historia, con todos los nombres y todos los que no desconozco, porque a veces me los nombran, me decían todos los nombres y conozco un tema acá, con suerte. Digo, pero las mujeres que contaran estas historias, que fueran identificables, como lo fue Violeta en su momento, como lo fue la línea Esperanza Mía, o sea, ellas ya se convirtieron en mujeres y dejaron ese espacio. Y vos entraste así como, hola, llegué, y llegaste en el momento exacto, porque está pasando, hay como una movida general que están surgiendo, y llegaste así como primereando, digamos. ¿Vos te das cuenta de esa importancia, del lugar que estás ocupando hoy? Bueno, sí, yo obviamente pienso todo el tiempo en eso, está bueno, me encanta escucharlo, la verdad, pero sí, sí, siento que esto de los temas adolescentes como que se había perdido, y ahora como que estamos volviendo, y así, y la verdad, como que llegué en el momento. ¿Cuántas canciones vas a presentar en el show? Voy a presentar, bueno, todo mi álbum, que son 10 canciones y algunos covers. ¡Qué lindo! Sí, porque aparte hiciste un cover muy lindo con Mariano Martínez. No te privaste de nada, Reina. Sí, sí, bueno, estaba grabando Humo bajo el agua, una película de mi papá también, y nada, surgió, él se empezó a copar con que yo cantaba, con que estaba armando mis temas, y ahí surgió. ¡Qué lindo, qué lindo! Fue muy fresco, la verdad. ¡Qué lindo! Tenés una gran trayectoria por delante, o sea, esto recién empieza, si bien empezaste hace mucho, esto recién está empezando, me encantaría saber qué te va a pasar ese día cuando se abra, entendés, que sumas a ese escenario en el Mixar, y sea ahí, ese momento va a ser fuertísimo, y nada, el primer paso en realidad, porque no es llegué hasta acá, es el primer paso de todos los que van a venir. Muy fuerte, la verdad, me pongo muy ansiosa por pensar lo que me va a pasar sentimentalmente ese día, la verdad, estoy muy emocionada, como te digo, estoy muy ansiosa que llegue el día, porque ya quiero como que, ya quiero dar el paso, ya quiero, sí, sí, sí. Claro, bueno, pero igual has cantado en público, pero bueno, ya estoy, estamos hablando de otro tema. Sí, encima es mi show, entonces es como, no sé, muy especial, la verdad. ¡Qué lindo! Y ya quiero que pase para ya tener la anécdota, para ya saber cómo se siente y así. ¡Qué lindo! La verdad, auguro y te deseo de todo corazón un gran éxito, insisto en que se necesitan estas nuevas artistas, que muchas, así como vos te inspiraste en alguna de estas grandes artistas que hoy ya están consagradísimas, se inspiren en vos en futuro para empezar su propia carrera, que seas inspiración de muchas chicas que quieran contar sus historias y que quieran contar a través de letras y de la música y canciones, lo que las afecta o lo que sienten. Así que, nada, vamos a, te despido, pero con este tema que se llama Salir Corriendo, que quiero que me cuentes un poco de él, pero de una, pero joven, promisoria, como Wadi, que no va a salir corriendo de ningún lado y se va a plantar en el mixar dentro de muy pocos días y va a ser un recitalazo. Contame un poquito de Salir Corriendo. Bueno, Salir Corriendo surgió esto de ser adolescente. La verdad, los tres temas más nuevos tratan sobre eso. La verdad, me estoy enfocando más en hacer ahora temas de amor, porque siempre dice temas de motivación y así, y como que me estoy adentrando en ese mundo que lo quiero probar. No sé si me guste, no sé, pero Salir Corriendo surge de eso y de valorarte a vos misma y de salir corriendo de un lugar donde no te sentís cómoda. Qué hermoso, me encanta este mensaje. Wadi, en donde te sentís cómoda es en el lugar que ocupás en la música. No cabe dudas. Escucharte hablar es darse cuenta de que sabes lo que querés y a dónde vas. Así que, corazón, los sueños se cumplen. Te deseo lo mejor. Esperamos tenerte acá muy pronto, también con Larita mostrando todo su arte. Y de verdad, nada, un placer conocerte y deseamos que puedas venir a Ushuaia a presentar tu música cuanto tengas un ratito o comiences la gira, porque, por supuesto, seguramente habrá una gira. Así que, Wadi, nos vamos con Salir Corriendo. Te mando un cariño enorme, enorme, enorme desde acá. Beso. Beso. Que sea el inicio de todo. Gracias. Descubrí que la vida es solo un instante. La quiero vivir porque tu amor ya dejó de ser mi sueño. Ya no. Quiero salir corriendo, grito, ya no hay silencio, no. Y puedo ser feliz, solo depende de mí. Descubrí que la vida es solo un instante. Decidí que mis sueños me los merezco y seguí. Descubrí que había más un intento para mí porque tu amor ya dejó de ser mi sueño. Ya no. Quiero salir corriendo, grito, ya no hay silencio, no. Y puedo ser feliz, solo depende de mí. Quiero salir corriendo, grito, ya no hay silencio, no. Y puedo ser feliz, solo depende de mí. Y puedo ser feliz, solo depende de mí. Y puedo ser feliz, solo depende de mí. Quiero salir corriendo, grito, ya no hay silencio, no. Y puedo ser feliz, solo depende de mí. Y puedo ser feliz, solo depende de mí. Y acá estamos muy contentos, estamos con vos y con las integrantes del INTA porque se viene un nuevo programa, hay nuevas alternativas y muchas cosas para comentarte en esta entrevista Estamos con el ingeniero Fagan Bolleras, quien es, vamos a mencionar el cargo director de la Estación Experimental Agropecuaria de Ushuaia y también con Noelia Paredes, jefa de la Extensión Rural del INTA Muy importante que estén presentes porque hay mucha gente que está consultando acerca de lo que ha pasado con los distintos programas que ofrecía el INTA para la comunidad y cómo se vienen desarrollando. Bienvenidos Bueno, gracias Alejandra por la invitación Siempre es un gusto estar acá y difundir lo que hacemos desde el INTA Hay nuevas propuestas para este año 2024 Muchos programas, hablamos de entrega de semillas ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, entendemos también que después eso lo vamos a charlar, la cuestión económica a nivel nacional pero primero, ¿qué es lo que vamos a ofrecerle a la gente en esta etapa del año? Sí, en lo inmediato está la entrega de semillas que es algo que hacemos todos los años para esta época es el lanzamiento de la temporada de siembra en el marco de un programa que es el Pro Huerta que lamentablemente está desfinanciado y bueno, por suerte teníamos stock de semillas y este año vamos a poder hacer la entrega Sabés que hay mucha demanda, todos los años tenemos mucha demanda entregamos más de mil kits en toda la provincia tanto en Río Grande, en Toluín como en Ushuaia y bueno, lo mismo pasa con las pollitas El Pro Huerta es un programa del Ministerio de Desarrollo Social hoy Capital Humano y bueno, lo que se ha pensado desde el INTA es buscar las articulaciones para sostener este programa Lo mismo pasa con el componente granja del programa la entrega de las pollitas ponedoras, las negra y rubia INTA así que bueno, la estrategia es buscar las vinculaciones las articulaciones con los municipios con el gobierno de la provincia para poder sostener esta intervención que es tan demandada por toda la comunidad Bien, y esto cómo viene avanzando cómo se va a llevar adelante la entrega ya tienen el cronograma bueno, qué nos va a decir Noé Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y también contarte que hace dos meses que estoy transitando esta jefatura Bueno, felicitaciones y con éxito Arranco con el momento de INTA que tiene mayor cantidad de actividades y está bueno comenzar con esto que es muy lindo que es el lanzamiento de la temporada de Huerta Para Ushuaia lo que se planificó no es solamente la entrega de semillas sino también un ciclo de charlas va a ser el día viernes 30 en la sede del INTA de 14 a 16 y la idea es que las personas que no están vinculadas al trabajo con Huerta o que están arrancando por primera vez con su Huerta puedan participar de esta charla donde se les dan los puntos básicos para poder llevar adelante la Huerta y además, para el que sabe ya un poco de Huerta es repasar algunas cosas que fueron trabajando el equipo de trabajo de la agencia con incorporación de nuevas prácticas que son más sostenibles y también haciendo foco que en esto que mencionaba Fabián que no va a haber un componente que vuelva a sostener la entrega de semillas entonces se va a hacer mucho hincapié en la charla de cómo generar las propias semillas para la próxima temporada y cómo guardarlas Bueno, y te vuelvo a repetir el viernes va a ser la entrega en INTA hay un formulario de inscripción en la red social en inta.tdf en Instagram que está el link en la biografía y el día sábado va a estar articulada la entrega y las charlas en distintos centros de la ciudad que van a abarcar desde el CAPS que está en el río Pipo hasta el CAPS que está en las 6.40 incluida la universidad esos centros también si entran a las redes en Facebook y en Instagram van a estar bien detallados creo que son 8 si no me equivoco la importancia de que la gente asista a estas charlas es para seguir no solamente promocionando lo que tiene que ver la soberanía alimentaria y esta posibilidad de tener la propia huerta en tu casa cultivar es mucho más sano sino también todo el trabajo que ustedes vienen desarrollando con esta labor que es importante la huerta en casa tiene muchos beneficios exacto es como un momento en el que se aglomera todo lo que se vino trabajando tal vez en el año o en años anteriores se va renovando siempre la charla y se van agregando las cosas que fueron funcionando no solo para la agencia sino de la misma retroalimentación del vínculo con los productores pequeños con los que producen en casa y hasta con productores de mayor escala y hablando propiamente de los talleres bueno también te pregunto Fabiana acerca de lo que tiene que ver con los hongos bueno como viene esta producción ustedes tuvieron en algún momento cultivos también como es la temporada para que la gente también muchas veces te van a consultar y van a decir que pasa con que está pasando con los hongos bueno justamente a Noelia la conozco por el proyecto de hongos ella se entera que nosotros habíamos empezado a hacer algo con hongos y como que no me avisaron y bueno y ahí nace el vínculo ella en ese momento estaba en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y sigue estando porque es docente en la universidad y bueno a partir de ahí nos vinculamos y surge todo el proyecto que ya la comunidad conoce y a partir de que Noelia se incorpora al INTA bueno vamos a tener mayores capacidades para retomar y seguir avanzando en todo lo que es experimentación hay mucho para experimentar todavía en el tipo de sustratos en nuevas especies de hongos nuevas cepas y también en bueno en el componente de extensión en dar a difundir todo lo que es el cultivo en sí así que se viene una etapa estamos dándole un poco de tiempo a Noelia que termine de hacer pie en el INTA pero vamos por ello muy bien por ahí lo que podríamos sumar también es que es súper importante la vinculación que viene construyendo desde el año 2016 que se trabaja entre INTA y Universidad porque hace poco se terminó de instalar toda la capacidad que necesitaba la universidad por un proyecto en conjunto con el gobierno de la provincia para poder sostener las cepas que se pueden cultivar en la provincia la universidad no cuenta con un espacio de experimentación grande entonces desde ese lugar suma el INTA desde las agencias de Ushuaia y Río Grande esto hay que planificarlo hay que retomar el tema y también estamos en reconstrucción de cómo se va a abordar el programa porque hasta ahora se vinieron haciendo muchas acciones fueron varios años de trabajo desde distintos proyectos y de distintas instituciones que fueron vinculándose porque también está el CIEFAP y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia junto con la Secretaría de Desarrollo Productivo y PYME tiene una historia muy larga toda la trayectoria de construir la base para enseñar cómo cultivar y no sólo quedándonos con lo que es tener una bolsita con hongos sino cómo escalar una producción cómo sostener una asistencia técnica profesionalizada digamos y lo que faltaba en la provincia era el servicio de proveer el insumo entonces nos queda la tarea de experimentar acompañar a la universidad con la puesta a punto de este servicio y ver el interés que hay en la comunidad de escalar la producción también porque Ushuaia demanda muchos hongos y hasta ahora hay un solo productor así que esto también tomemos loco como una invitación a que la gente se anime a unirse en cooperativa y tener en cuenta que esto es un lindo negocio para transitar bien bueno Fabián también los programas del Pro Huerta los programas que provee el INTA a toda la provincia bueno cuál es la respuesta de la gente qué es lo que más se requiere obviamente la semilla imagino que es un éxito rotundo y esto es una posibilidad económica de calidad de salud bueno son muchas los beneficios de tener la huerta en casa pero también bueno lo de las pollitas también ha tenido un gran éxito sobre todo en muchas instituciones educativas sí mencionaba recién todo lo que es la intervención en lo que es autoproducción de alimentos la huerta familiar la granja familiar que nosotros le damos mucha importancia y vamos a tratar de sostenerlo junto con el gobierno con los municipios pero también está la parte productiva que hoy que somos experimental se nos plantea un desafío de mencionabas lo que es soberanía seguridad alimentaria de bueno de pensar nuevas cosas nuevos cambios estructurales en la forma de producir y escalar la producción para que nada tengamos más posibilidades de dejar de ser camión dependiente como lo somos exacto de que todo viene o la mayor parte de los alimentos que consumimos vienen del norte y no conocemos bien su origen a nada tener la posibilidad darnos la oportunidad de producir localmente con todo lo que implica eso desde lo cultural desde lo económico desde lo productivo así que muchos desafíos a partir de que somos experimental hace un año muy poquito que nace la experimental y bueno y está todo lo que es la producción en la provincia desde la frutiohorticultura la producción de hongos que mencionaban recién la avicultura la producción ganadera la producción forestal también que bueno ahí tenemos un área de vacancia el único forestal en toda la provincia soy yo en el INTA y bueno tenemos expectativas de que la estructura de la experimental siga creciendo tuvimos un primer impulso a partir del cual creamos la administración y fortalecimos las dos agencias nos está faltando completar los equipos esperemos que suceda en algún momento para poder dar mayores respuestas a la comunidad ¿cómo está trabajando Tolwin? bien Tolwin la verdad que venimos trabajando muy bien de forma muy articulada hace unos días estuvimos reunidos con el intendente tenemos el mejor vínculo y bueno y ahí nos propusimos algunos ejes retomar lo que es la producción de frutillas implementar lo que es la cría de pollo campero que es una raza que desarrolló linta hay muchas ideas y bueno y tenemos firmados convenios específicos por el tema de granja así que con muchas expectativas y bueno lo cierto es que estamos un poquito lejos y estamos acompañando a Tolwin desde la agencia de extensión rural Río Grande y de Ushuaia así que nos encontramos ahí y hacemos cosas en conjunto que están muy bien bueno también esta pregunta va para cualquiera de los dos que quiera responder pero las ferias también la gente está esperando las ferias que se realizaban en el INTA bueno obviamente tiene que ver con la producción pero muchos emprendedores plantas bueno había de todo ¿esto cuándo vuelve? eso también es una pregunta de la gente todavía se está armando la agenda entre los productores recién hace dos semanas y una semana empezaron las reuniones después del receso invernal con los productores que van a participar de la feria así que ni bien tengamos agenda se va a comunicar por las redes sociales pero si van a volver están en el receso propio de la temporada digamos y hay producciones que se pueden hacer a lo largo de todo el año eso está buenísimo porque se rompe la estacionalidad tan marcada que tiene que ver con el clima en nuestra provincia todo lo que es producción de huevos no se detiene todo lo que es producción de hongos brotes microgreens ornamentales también bueno las plantas claro exactamente un montón de plantas macetas pero bueno si es un muy lindo espacio de intercambio en la comunidad la agencia se viste de fiesta cuando hay feria y la comunidad acompaña mucho porque saben que está apoyando a los productores bien y aquella persona que también esté escuchando esta entrevista que por ahí diga bueno yo quiero adquirir la semilla ya bien lo explicaste Noe con el tema de la inscripción en el formulario pero después con la semilla obviamente que hago porque yo tengo mi semilla quiero plantarla bueno yo soy fanática de las plantas así que voy a preguntar por eso más que nada ya tengo la capacidad el desarrollo y aquella persona que todavía no tiene ese conocimiento puede adquirirlo Sí justamente por eso se incorpora a cada entrega la charla inicial de huerta y en ese mismo día de las entregas van a haber planillas donde se recaba esa información después se hace el análisis de todo lo que se anotó y acorde a la demanda se ve si se arma un taller o qué actividad para cubrir eso pero en principio la charla los invitamos a toda la comunidad que quiere ir a la entrega de semillas que participen de esa charla porque está comprimida pero tiene los puntos básicos importantísimos con los que cualquiera puede empezar a sembrar Claro importante porque tiene que ver el agua la tierra cómo uno coloca las semillas bueno hay un montón me imagino ¿no? Sí es bastante completa yo estuve en una de las charlas en la preparación porque también en cada punto de entrega que no es el INTA va a haber personas encargadas de dar esta charla y realmente es poco tiempo no roba mucho y se brinda mucha información que para el que no sabe nada de nada es genial son cosas que podemos adquirir fácilmente en la ciudad así que se puede más que invitada a toda la gente entonces para esta próxima entrega de semillas bajo el programa Pro Huerta y también la charla les agradezco muchísimo no por favor muchas gracias a vos un gusto muy bien momento de una breve pausa ya volvemos estamos con vos y tenemos mucho más para compartir hasta las 17 horas quédate con nosotros muy bien excelente yo tengo que y acá estamos muy contentos estamos con vos y con las integrantes del INTA porque se viene un nuevo programa hay nuevas alternativas y muchas cosas para comentarte en esta entrevista estamos con el ingeniero Fagan Bolleras quien es vamos a mencionar el cargo director de la estación experimental agropecuaria de Ushuaia y también con Noelia Paredes bueno jefa de la extensión rural del INTA bueno muy importante que estén presentes porque hay mucha gente que está consultando acerca de lo que ha pasado con los distintos programas que ofrecía el INTA para la comunidad y como se vienen desarrollando bienvenidos bueno gracias Alejandra por la invitación siempre es un gusto estar acá y difundir lo que hacemos desde el INTA hay nuevas propuestas para este año 2024 muchos programas hablamos de entrega de semillas que es lo que ha sucedido bueno entendemos también que después solo vamos a charlar la cuestión económica a nivel nacional pero primero que es lo que vamos a ofrecerle a la gente en esta etapa del año si en lo inmediato está la entrega de semillas que es algo que hacemos todos los años para esta época es el lanzamiento de la temporada de siembra en el marco de un programa que es el Pro Huerta que lamentablemente está desfinanciado y bueno y por suerte teníamos stock de semillas y este año vamos a poder hacer la entrega sabés que hay mucha demanda todos los años tenemos mucha demanda entregamos más de mil kits en toda la provincia tanto en Río Grande en Tolwin como en Ushuaia y bueno lo mismo pasa con las pollitas el Pro Huerta es un programa del Ministerio de Desarrollo Social hoy Capital Humano y bueno lo que se ha pensado desde el INTA es buscar las articulaciones para sostener este programa lo mismo pasa con el componente granja del programa la entrega de las pollitas ponedoras la negra y rubia INTA así que bueno la estrategia es buscar las vinculaciones las articulaciones con los municipios con el gobierno de la provincia para poder sostener esta intervención que es tan demandada por toda la comunidad bien bueno y esto como viene avanzando como se va a llevar adelante la entrega ya tienen el cronograma bueno que nos va a decir Noé bueno primero que nada gracias por la invitación y también contarte que hace dos meses que estoy transitando esta jefatura muy felicitaciones y con éxito arranco con con el momento de INTA que tiene mayor cantidad de actividades y está bueno comenzar con esto que es muy lindo que es el lanzamiento de la temporada de huerta para Ushuaia lo que se planificó no es solamente la entrega de semillas sino también un ciclo de charlas va a ser el día viernes 30 en la sede del INTA de 14 a 16 y la idea es que las personas que no están vinculadas al trabajo con huerta o que están arrancando por primera vez con su huerta puedan participar de esta charla donde se les dan los puntos básicos para poder llevar adelante la huerta y además para el que sabe ya un poco de huertas es repasar algunas cosas que fueron trabajando el equipo de trabajo de la agencia con incorporación de nuevas prácticas que son más sostenibles y también haciendo foco que en esto que mencionaba Fabián que no va a haber un componente que vuelva a sostener la entrega de semillas entonces se va a hacer mucho hincapié en la charla de cómo generar las propias semillas para la próxima temporada y cómo guardarlas bueno y te vuelvo a repetir el viernes va a ser la entrega en INTA hay un formulario de inscripción en la red social en INTA.tv en Instagram que está el link en la biografía y el día sábado va a estar articulada la entrega y las charlas en distintos centros de la ciudad que van a abarcar desde el CAPS que está en el río Pipo hasta el CAPS que está en las 6.40 incluida la universidad esos centros también si entran a las redes en Facebook y en Instagram van a estar bien detallados creo que son 8 si no me equivoco la importancia de que la gente asista a estas charlas es para seguir no solamente promocionando lo que tiene que ver la soberanía alimentaria y esta posibilidad de tener la propia huerta en tu casa cultivar es mucho más sano sino también todo el trabajo que ustedes vienen desarrollando con esta labor que es importante la huerta en casa tiene muchos beneficios exacto es como un momento en el que se aglomera todo lo que se vino trabajando tal vez en el año o en años anteriores se va renovando siempre la charla y se van agregando las cosas que fueron funcionando no solo para la agencia sino de la misma retroalimentación del vínculo con los productores pequeños con los que producen en casa y hasta con productores de mayor escala y hablando propiamente de los talleres también te pregunto Fabiana acerca de lo que tiene que ver con los hongos bueno cómo viene esta producción ustedes estuvieron en algún momento cultivos también cómo es la temporada para que la gente también muchas veces te van a consultar y van a decir qué pasa con qué está pasando con los hongos bueno justamente a Noelia la conozco por el proyecto de hongos ella se entera que nosotros habíamos empezado a hacer algo con hongos y cómo que no me avisaron y bueno y ahí nace el vínculo ella en ese momento estaba en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y sigue estando porque es docente en la universidad y bueno a partir de ahí nos vinculamos y surge todo el proyecto que ya la comunidad conoce y a partir de que Noelia se incorpora al INTA bueno vamos a tener mayores capacidades para retomar y seguir avanzando en todo lo que es experimentación hay mucho para experimentar todavía en el tipo de sustratos en nuevas especies de hongos nuevas cepas y también en bueno en el componente de extensión en dar a difundir todo lo que es el cultivo en sí así que se viene una etapa estamos dándole un poco de tiempo a Noelia que termine hacer pie en el INTA pero vamos por ello muy bien por ahí lo que podríamos sumar también es que es súper importante la vinculación que viene construyendo desde el año 2016 que se trabaja entre INTA y universidad porque hace poco se terminó de instalar toda la capacidad que necesitaba la universidad por un proyecto en conjunto con el gobierno de la provincia para poder sostener las cepas que se pueden cultivar en la provincia la universidad no cuenta con un espacio de experimentación grande entonces desde ese lugar suma el INTA desde las agencias de Ushuaia y Río Grande esto hay que planificarlo hay que retomar el tema y también estamos en reconstrucción de cómo se va a abordar el programa porque hasta ahora se vinieron haciendo muchas acciones fueron varios años de trabajo desde distintos proyectos y de distintas instituciones que fueron vinculándose porque también está el CIEFAP y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia junto con la Secretaría de Desarrollo Productivo y PYME tiene una historia muy larga toda la trayectoria de construir la base para enseñar cómo cultivar y no sólo quedándonos con lo que es tener una bolsita con hongo sino cómo escalar una producción cómo sostener una asistencia técnica profesionalizada digamos y lo que faltaba en la provincia era el servicio de proveer el insumo entonces nos queda la tarea de experimentar acompañar a la universidad con la puesta a punto de este servicio y ver el interés que hay en la comunidad de escalar la producción también porque Ushuaia demanda muchos hongos y hasta ahora hay un solo productor así que esto también tomemos loco como una invitación a que la gente se anime a unirse en cooperativa y tener en cuenta que esto es un lindo negocio para transitar bien bueno Fabián también los programas del Pro Huerta los programas que provee el INTA a toda la provincia bueno cuál es la respuesta de la gente qué es lo que más se requiere obviamente la semilla imagino que es un éxito rotundo y esto es una posibilidad económica de calidad de salud bueno son muchas los beneficios de tener la huerta en casa pero también bueno lo de las pollitas también ha tenido un gran éxito sobre todo en muchas instituciones educativas sí mencionaba recién todo lo que es la intervención en lo que es autoproducción de alimentos la huerta familiar la granja familiar que nosotros le damos mucha importancia y vamos a tratar de sostenerlo junto con el gobierno con los municipios pero también está la parte productiva que hoy que somos experimental se nos plantea un desafío de mencionabas lo que es soberanía seguridad alimentaria de bueno de pensar nuevas cosas cambios estructurales en la forma de producir y escalar la producción para que nada tengamos más posibilidades de dejar de ser camión dependiente como lo somos exacto de que todo viene o la mayor parte de los alimentos que consumimos vienen del norte y no conocemos bien su origen a nada tener la posibilidad darnos la oportunidad de producir localmente con todo lo que implica eso desde lo cultural desde lo económico desde lo productivo así que muchos desafíos a partir de que somos experimental hace un año muy poquito que nace la experimental y bueno y está todo lo que es la producción en la provincia desde la frutio-horticultura la producción de hongos que mencionaban recién la bicultura la producción ganadera la producción forestal también que bueno ahí tenemos un área de vacancia el único forestal en toda la provincia soy yo en el INTA y bueno tenemos expectativas de que la estructura de la experimental siga creciendo tuvimos un primer impulso a partir del cual creamos la administración y fortalecimos las dos agencias nos está faltando completar los equipos esperemos que suceda en algún momento para poder dar mayores respuestas a la comunidad ¿cómo está trabajando Tolwin? bien Tolwin la verdad que venimos trabajando muy bien de forma muy articulada hace unos días estuvimos reunidos con el intendente tenemos el mejor vínculo y bueno y ahí nos propusimos algunos ejes retomar lo que es la producción de frutillas implementar lo que es la cría de pollo campero que es una raza que desarrolló linta hay muchas ideas y bueno y tenemos firmados convenios específicos por el tema de granja así que con muchas expectativas y bueno lo cierto es que estamos un poquito lejos y estamos acompañando a Tolwin desde la agencia de extensión rural Río Grande y de Ushuaia así que nos encontramos ahí hacemos cosas en conjunto que están muy bien bueno también esta pregunta va para cualquiera de los dos que quiera responder pero las ferias también la gente está esperando las ferias que se realizaban en el INTA bueno obviamente tiene que ver con la producción pero muchos emprendedores plantas bueno había de todo ¿esto cuándo vuelve? eso también es una pregunta de la gente todavía se está armando la agenda entre los productores recién hace dos semanas y una semana empezaron las reuniones después del receso invernal con los productores que van a participar de la feria así que ni bien tengamos agenda se va a comunicar por las redes sociales pero si van a volver están en el receso propio de la temporada digamos y hay producciones que se pueden hacer a lo largo de todo el año eso está buenísimo porque se rompe la estacionalidad tan marcada que tiene que ver con el clima en nuestra provincia todo lo que es producción de huevos no se detiene todo lo que es producción de hongos brotes microgreens ornamentales también bueno las plantas claro exactamente un montón de plantas macetas pero bueno si es un muy lindo espacio de intercambio en la comunidad la agencia se viste de fiesta cuando hay feria y la comunidad acompaña mucho porque saben que está apoyando a los productores bien y aquella persona que también esté escuchando esta entrevista que por ahí diga bueno yo quiero adquirir la semilla ya bien lo explicaste Noe con el tema de la inscripción en el formulario pero después con la semilla obviamente que hago porque yo tengo mi semilla quiero plantarla bueno yo soy fanática de las plantas así que voy a preguntar por eso más que nada ya tengo la capacidad el desarrollo y aquella persona que todavía no tiene ese conocimiento puede adquirirlo sí justamente por eso se incorpora a cada entrega la charla inicial de huerta y en ese mismo día de las entregas van a haber planillas donde se recaba esa información después se hace el análisis de todo lo que se anotó y acorde a la demanda se ve si se arma un taller o qué actividad para cubrir eso pero en principio la charla los invitamos a toda la comunidad que quiera ir a la entrega de semillas que participen de esa charla porque está comprimida pero tiene los puntos básicos importantísimos con los que cualquiera puede empezar a sembrar claro importante porque tiene que ver el agua la tierra cómo uno coloca las semillas bueno hay un montón me imagino sí es bastante completa yo estuve en una de las charlas en la preparación porque también en cada punto de entrega que no es el INTA va a haber personas encargadas de dar esta charla y realmente o sea es poco tiempo no roba mucho y se brinda mucha información que para el que no sabe nada de nada es genial son cosas que podemos adquirir fácilmente en la ciudad así que se puede más que invitada toda la gente entonces para esta próxima entrega de semillas bajo el programa Pro Huerta y también la charla les agradezco muchísimo no por favor muchas gracias a vos un gusto muy bien momento de una breve pausa ya volvemos estamos con vos y tenemos mucho más para compartir hasta las 17 horas quedate con nosotros muy bien excelente yo tengo que muy bien estamos con vos y tenemos entrevista Miriam por supuesto hablamos de la organización de la marcha del orgullo tierra del fuego y hay mucho para contar Miriam me encantaría arrancar hablando solamente de la marcha que lo vamos a hablar por supuesto pero es como que en este país haces así de repente te pasa algo te pasa algo te pasa algo no tenés respiro pero lo que sucedió ayer en la comisión de diversidad y género en donde el ministro Cuneo Libarón el ministro de justicia tenía que explayarse sobre por qué había recortado los fondos de la subsecretaría contra la violencia de género que ustedes saben es el 144 que tenía muchísimas cantidades de operadores ahora tiene 70 para todo un país y responder a los miles y miles y miles de casos que por hora llaman por teléfono para pedir ayuda porque están en una situación de riesgo no quiero decírtelo yo quiero que lo escuches seguramente lo habrás visto en todas las redes pero necesito que escuches al ministro de justicia decir esto nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología sí son inventos subjetivos inventos subjetivos que carecen un minutito un minutito señor ministro un minutito señor ministro discúlpeme yo la verdad que le agradezco que haya venido su deber informarnos y la verdad que estábamos conternadas queríamos mantener información pero usted una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley usted es ministro de justicia usted está obligado a respetar las leyes del estado argentino no importa lo que usted piense bueno así hablaba el ministro en el día de ayer hola Bruno ¿cómo estás? Bruno Gustavante referente aquí de Orgullo TDF y la verdad decíamos increíble increíble que un ministro de justicia haya dicho esto en una comisión en el Congreso de la Nación en donde hay una ley aprobada así es honestamente a mí no me resulta tan increíble es terrible sino que esta es una muestra más de que este es un gobierno que carece de toda perspectiva en derechos humanos ya no sólo específicamente de los derechos que tienen que ver con la comunidad LGBTIQ o disidente de la heterosis norma sino que carecen de toda perspectiva de derechos humanos ya recién estábamos hablando en este momento en el Congreso de la Nación están reprimiendo a jubilados que fueron a reclamar por esos 30 mil pesos que le iban a dar de más a jubilados así es ya no importa esta es una muestra como te comentaba Miriam esta es una muestra más de que este gobierno carece de toda perspectiva en derechos humanos ya lo veíamos con Sandra Petovelo en un ministerio que ha decidido no enviar alimentos a los comedores a donde asisten el sector más vulnerable y vulnerado porque no es que la vulneración arranca con la asunción de Javier Milei sino que estamos hablando de los sectores más postergados de la sociedad que hoy ya no pueden ni siquiera ir a pedir un plato de comida en un comedor digo hoy nos toca a la comunidad LGBTIQ tener que estar escuchando estos lamentables y tristísimos dichos de quien hoy ostenta el cargo de ministro de justicia y de los aplaudidores de turno y de los aplaudidores de turno estamos hablando de Cunio Libarona un tipo que en Argentina es conocido por haber defendido narcotraficantes pedófilos digo y en la intervención completa habla de que defienden los valores de la familia de qué familia la familia Menem la familia Galperin la familia Mele si no sabemos cuáles son los valores de qué familia los valores de qué familia el diputado que desapareció acusado de pedofilia y nadie ¿sabés lo que me indigna? que hay temas que por supuesto son de agenda lo que ha sucedido con el expresidente y su esposa o su ex esposa Fabiola carece de o sea eso tiene que ser juzgado como corresponde pero digo hay un diputado pedófilo que se escapó por la puerta grande y nadie dice nada ¿y dónde está la ministra de seguridad? se cuestiona la ESI cuando justamente para lo que hace la ESI es que estos casos de tanto pedófilo salgan a la luz está pero ampliamente comprobado y esto está en informes oficiales de diferentes organismos del ámbito público que ponen en evidencia que más del 80% de los casos por abuso sexual infantil son denunciados recién después de una clase de ESI que afortunadamente en nuestro país es un derecho que nuestras infancias nuestras adolescencias puedan acceder a una educación sexual integral y en todos los niveles afortunadamente es un derecho y sería importante en los tiempos que corren que seamos corresponsables de la aplicación y de la garantía de esta ley porque esto no tiene que ver no es responsabilidad exclusivamente de la escuela del jardín y de todas las leyes por supuesto porque si una ley de personas no binarias si una ley de identidad de género también corresponde que se las defienda absolutamente son las leyes que han sido sancionadas en el Congreso de nuestra Nación hemos elegido diputados y senadores para precisamente representar los intereses de nuestra provincia pese a que en el medio se nos cola un blanco por ejemplo que vota a favor de una ley que está destruyendo los cimientos de la Argentina la ley base de la destrucción de la Argentina y específicamente de nuestra provincia con este régimen impositivo para las grandes inversiones que va totalmente en contra de la 19640 una ley que también deberíamos defender fuertemente los fueguinos y fueguinas que estamos orgullosos de ser y habitar esta hermosa isla pero bueno podríamos tenemos tanta tira para cortar pero las leyes tenemos que defenderlas entre todos todas y todes pero sabes que me preocupa que van hacia los más vulnerables por supuesto las diversidades son las que más lucharon para llegar a tener una identidad de género para llegar hay muchas mujeres y muchas personas trans no mujeres trans personas trans que hoy todavía no llegan a tener la educación que corresponde el trabajo que corresponde habiendo una ley que habilita el cupo laboral trans es importante recordar que nuestra provincia todavía no ha adherido exactamente a la ley nacional de cupo laboral travesti trans pese a que hemos presentado incluso un proyecto en la legislatura de nuestra provincia al día de la fecha ningún legislador ha decidido levantar y decir bueno vamos a ir con esto exacto y defenderlo como corresponde pero si es cierto que tenemos una ley nacional de cupo eso ha generado que por ejemplo nuestra universidad nacional tenga una normativa que genera específicamente esto que este cupo pueda ser cubierto en la universidad nacional de tierra del fuego pero no pasa lo mismo en otros organismos públicos y mucho menos en el privado porque hoy digamos que este cupo está pensado para el ámbito público pero siempre el ámbito público debería ser ejemplificador para el ámbito privado esto debería replicarse totalmente no tendrían que esperar que vengan a decirles es obligatorio hay algo que es claro la persona es capaz para un trabajo por si por si por si por su profesión por lo que haya estudiado no por cómo se identifica exacto ni por su orientación sexual ni por su auto percepción de género bueno que es lo que estamos tratando de entender sobre esto que dijo Cuneo Libarona una persona realmente cuando se dice lean la historia argentina y lean no es tan es ser los 90 o sea no ha pasado tanto tiempo hay que leer quién fue qué hizo qué pasó pero esta persona que hoy ocupó un cargo de ministro habló del Corán habló de o sea la familia ejemplar es la familia hombre mujer mamá papá cuando sabemos todo lo que sucede muchas veces intrafamiliarmente entonces y que pero además vayan siempre contra la diversidad contra los menores los jubilados siempre contra los más débiles pero además pensar en la familia desde esa perspectiva el nene nena mamá papá la verdad es que hoy hay un montón de infancias que están creciendo con sus abuelos con sus tíos las familias están integradas totalmente por diversas muy diversas muy diversas y la comunidad de lesbianas gays bisexuales transexuales intersexuales somos parte de esas mismas familias absolutamente no somos no salimos de un repollo son personas con derechos por supuesto somos sujetos de derechos independientemente de cual sea nuestra orientación sexual o nuestra auto percepción de género lo que si es importante resaltar acá es que pese a que no te hace mejor que el resto ni más capaz que el resto por ser integrante de la comunidad LGBTQ sobre todo cuando sos una persona trans muchas familias deciden expulsarte si en el momento en el que empezás a hacer tu transición en el momento en el que empezás a querer vivir tu vida en libertad siendo quien sos verdaderamente hay familias que lamentablemente tienen el mismo chip de cuneo y varona entonces deciden expulsar a sus integrantes LGBTIQ eso que genera que haya adolescencias que terminan en la calle sin tener ningún lugar a donde recurrir porque recordemos que ya no hay nadie no hay ministerio de las mujeres géneros y diversidades todos esos espacios que contienen a los sectores más vulnerables no están más están o desaparecieron o están por desaparecer o no se les baja presupuesto digo hay distintas maneras de atentar contra estos espacios y bueno la verdad es que desde la comunidad LGBTIQ reconocemos a las claras que el sector transgénero se lleva la peor parte totalmente porque es precisamente lo que esta expulsión del seno familiar genera que no puedas terminar tus estudios en tiempo y forma que no tengas acceso a la salud que no tengas acceso a la salud mucho menos a la justicia que es algo que realmente en lo que debería estar trabajando fuertemente el ministro de justicia Cunio Olivarona pero parece que eso no le importa mucho sino que él está más preocupado en volver a los valores de esa familia que no sabemos bien qué familia es pero que a las claras es una familia que expulsa a sus integrantes LGBTIQ y no quiero dejar de mencionar que en este fragmento es un fragmento muy cortito está en todos lados búsquenlo es que es mucho más largo incluso en un momento dijo ay pero esto es un como un exabrupto con el micrófono abierto pero esto es un discurso del presidente Milley así es también con el micrófono abierto se cuela esto de que era como claro ya venimos ya sabemos que si la cabeza o sea está todo alineado definitivamente está todo alineado son tanto Cunio Olivarona como Pestobelo como la libertad es una libertad un tanto donde quedó la defensa del como era que decía el presidente el liberalismo es la defensa del proyecto del individuo o sea como de la libertad del individuo una cosa así medio extraña que parece distar muchísimo de la realidad ¿no? totalmente cuando queda en evidencia este plan macabro que intentan implementar totalmente de hecho bueno la comunidad LGTB presentó hoy pidió por escrito que o rectifique lo que dijo o renuncie o sea hay como una unidad en donde también nos estamos fundando porque también sabemos que van a ir por los derechos de las mujeres o sea sabemos que van a ir por la ley de aborto o sea vemos cómo va a ir cómo está avanzando esto cuál es es claro el pensamiento que tienen y por supuesto es momento de estamos todos viendo pero en algún momento vamos a tener que decir bueno hasta acá llegaron en esta oportunidad pero en el buen sentido digo hacernos escuchar de alguna manera no podemos naturalizar esto no lo podemos naturalizar bajo ningún punto de vista porque hoy nos toca a la comunidad LGBTQ tener que sentirnos víctimas de estos comentarios tan nefastos que es una vuelta porque ya lo vivieron por supuesto por supuesto círculo parece que hicimos un viaje hacia el 30 años atrás a un momento totalmente oscuro de la Argentina y es muy lamentable no podemos naturalizar esto porque como vos bien decís Miriam hoy es un comentario en una reunión de una comisión mañana es una quita de derechos mañana nos despedimos de la ley de identidad de género de la ley de educación sexual integral de matrimonio igualitario y así vamos perdiendo derechos y ¿qué nos queda si no tenemos derechos? Absolutamente en un mundo en el que no hay derechos un trabajador sin derechos es un esclavo claro digo no podemos defender ni yo a veces intento meditar y pensar qué nos pasó en Argentina que terminamos yendo a elegir democráticamente a un gobierno que sí te pasa lo mismo que me pasa a mí me lo pregunto permanentemente aparte de eso yo me pregunto qué nos pasa que miramos todo como de lejos claro como de enfrente ¿por qué sentimos que no nos va a tocar? exactamente ¿por qué sentimos que no nos va a tocar cuando ya nos está tocando? porque el sueldo no alcanza en Tierra de Fosta en Ushuaia específicamente largo y tendido pero en Ushuaia está imposible vivir no hay un sueldo que alcance para pagar alquiler estamos condenados a pagar alquiler hoy yo no sé cómo deben estar sobreviviendo de verdad de verdad te digo porque es preocupante son tiempos muy difíciles para la Argentina y como integrante de la Comisión Organizadora de las Marchas del Orgullo hoy me toca hablar viene el programa a hablar claro pero bueno nos cruzamos con esto en el medio y dijimos bueno no podemos no tomarlo vamos a poner una palabra porque creo que va a ser muy importante esta marcha y me parece que este afiche que comienza este concurso tiene que marcar un antes y un después o sea así es imagínate si no será claro va a ser un acá estamos va a ser un va a ser muy muy importante esta marcha imagínate por supuesto digo en este contexto es más importante que nunca siempre fue importante la verdad es que nuestra comunidad hace más de 60 años al menos desde la revuelta en Stonewall que estamos en las calles denunciando la discriminación la exclusión la quita de derechos y muchas veces se habla de la Marcha del Orgullo como un espacio que estamos de joda que estamos sexualizándonos y la verdad es que bueno puede parecer una fiesta pero realmente no lo es es una es una protesta es una es una oportunidad de visibilizarnos en nuestra ciudad por si alguien tenía dudas en Tierra del Fuego hay una comunidad LGBTIQ presente que este año bueno una vez más la Comisión Organizadora de las Marchas del Orgullo que cuenta con participación de compañeros y compañeras y compañeres de Río Grande y de Ushuaia nuevamente este año tenemos un concurso de afiches así que invito a toda la audiencia a que a través de Instagram busquen Orgullo TDF ahí van a encontrar todas las bases y condiciones como para participar es un concurso abierto a la comunidad no es que hay que ser de la comunidad LGBTIQ para participar sino que puede participar todo el mundo el plazo es hasta el 5 del mes que viene así que hay un par de días como para como para participar y tiene que ser el tema porque ya tenemos que cerrar el tema la verdad es que bueno el tema es bueno el orgullo en nuestra tierra todas las bases y condiciones las van a encontrar en un formulario en el que se tienen que inscribir si o si si o si se tienen que inscribir en el formulario ahí van a encontrar todos los requisitos que tienen que cumplir esta propuesta de afiche y no puede dejar de tener como título marchas del orgullo TDF 2024 como subtítulo no hay libertad sin derechos ni políticas públicas y no hay libertad con ajuste y represión ley integral trans y ley antidiscriminatoria ya son algunas de las consignas que tienen que figurar toda esa data la van a encontrar ahí en el formulario en el orgullo TDF así es y en facebook directamente está todo y también agradecemos si pueden difundir ayudarnos a difundir por supuesto claro que sí Bruno muchas gracias por haber venido muchas gracias a ustedes un placer poder charlar con vos un ratito siempre y bueno esperemos que en algún momento podamos hablar de cosas mucho más felices sin lugar a dudas ojalá ojalá que sí Ale nos vamos quiero saber el clima porque se había puesto espantoso afuera la verdad que sí Miri vamos a ver cómo está el pronóstico para la provincia de Tierra del Fuego ahí te voy contando Ushuaia a ver si mejoró un poquito o no mejoró cielo parcialmente nublado mínima 2 grados 9 décimas máxima 7 grados 5 décimas viento en dirección noroeste a 35 kilómetros en la hora también te cuento Tolwin a ver cómo viene Tolwin cielo despejado mínima 2 grados 2 décimas pero bajo cero la máxima 2 grados 8 décimas viento en dirección noroeste a 24 kilómetros en la hora y por supuesto nos vamos ahí en auto nos vamos a Río Grande para ver cómo se viene el norte de la provincia hablando del pronóstico cielo despejado mínima 2 grados 2 décimas pero bajo cero la máxima 2 grados 8 décimas viento en dirección noroeste a 24 kilómetros en la hora muy bien Islas Malvinas nos está presentando un cielo despejado una mínima de 1 grado 9 décimas pero bajo cero la máxima 2 grados 7 décimas el viento en dirección noroeste a 20 kilómetros en la hora también destacamos Antártida continente blanco está cubierto con niebla la mínima 23 grados una décima bajo cero la máxima 15 grados 7 décimas pero bajo cero el viento en dirección noroeste a 13 kilómetros en la hora te brindamos el pronóstico para la provincia de tierra del fuego bueno escuchando esta fantástica banda Queen nos vamos describiendo de esta edición de esta edición de estamos con vos ahí estamos por supuesto gracias por habernos acompañado tenemos sorteo tenemos mucho más para compartir en el transcurso de estas semanas toda la información los contenidos y lo que te gusta compartir en esta tarde bueno mejoró un poquito el clima viste que venía medio raro esta lluvia agua nieve un poquito de viento pero le ponemos toda la onda estamos con vos mañana nos reencontramos a las 15 a las 15 horas no te olvides de estar con nosotros acompañarnos porque siempre siempre estamos con vos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima ¡Gracias!